¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Alba Yanet. Si son nuevos los invito a que se suscriban si no lo han hecho para que no se pierdan de ninguna de las recetas que subo a mi canal. También que prenda la campanita así YouTube les notifica cuando subo video nuevo. En esta ocasión les quiero mostrar como hago yo un picadillo de res y los ingredientes que vamos a necesitar son una libra de carne molida, yo aquí tengo papa picada, si la compre es congelada pero ustedes pueden utilizar de dos a tres papas depende de la cantidad que vayan a hacer. Un poco de cilantro, una calabacita, un chile morrón verde, un jalapeño, dos tomates pequeños, una cebolla blanca y para sazonar pimienta, sal de ajo, nor de res, un poco de orégano y una lata de salsa de tomate. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este picadillo de res. Vamos a empezar por picar la calabacita. Yo lo voy a hacer en pedazos no muy pequeños ni muy grandes. Voy a partir por la mitad. Así es como partir la calabacita, ahora voy a continuar con el tomate. Ahora voy a picar el tomate, lo único que voy a hacer es hacer un corte así. Ustedes pueden partirlo de la manera que más se les facilite, así es como se me facilita a mí, así es como lo hago yo. Y ahora corto así. Y esto es porque no quiero pedazos muy pequeños ni muy grandes. Vamos a poner el chile morrón, igual en pedazos medianos. El jalapeño yo lo voy a cortar por la mitad y le voy a sacar las venas y las semillas. Si a ustedes les gusta picoso, se los pueden dejar. Música Música Y con la ayuda de la cuisara vamos a empezar a picar para desbaratar muy bien. Y la vamos a guisar hasta que esté bien, bien doradita. Ya que la carne está en este punto y está empezando a soltar su grasita y sus jugos, vamos a agregar la cebolla, el chile y el tomate para que esto se dore bien junto con la carne. También se me había pasado en los ingredientes decirles que lleva ajo. Yo le voy a poner una cucharada de ajo. Ustedes pueden poner un diente de ajo si así gustan. Si lo quieren omitir está bien, pueden utilizar nada más la sal de ajo. Revolvemos todo muy bien. Y aquí voy a agregar un poquito de orégano. Un poco de sal de ajo. Y una cucharada aproximadamente de nor de res. Seguimos revolviendo para que se impregne toda la carne con todos los sabores. Música La pimienta también. Y voy a dorar esto muy bien hasta que la cebollita esté transparente y nuestro tomate esté muy bien cocido. En este momento voy a agregar la lata de tomate. Yo se la voy a poner toda. Es una latita de 8 onzas. Vamos a seguir moviendo. Ahora vamos a agregar la papa. Recuerden que la papa que yo estoy utilizando es congelada. Ya venía así lista en bolsa, pero igual es cruda. Así que también necesita un poco más de tiempo para cocinarse. Música Ahora vamos a agregar la calabacita. Música Y el cilantro también. Música Como a nosotros nos gusta el picadillo que vaya un poco caldudo, voy a agregar agua. Ustedes lo pueden hacer seco si así gustan, pero a nosotros nos gusta con caldo. Música Voy a ir moviendo y a ver si quiero más jugo o más agua. Música Para mí le hace falta un poquito más de sal, le voy a agregar otra cucharada de nordes de res. Música 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 Lo voy a tapar y lo voy a dejar por aproximadamente unos 15 minutos solamente hasta que se cocine bien la papa y la calabacita. Música Ya pasaron 10 minutos. Espero que la preparen. Si les gusta por favor no olviden regalarme un like. Compartir el video con sus amigos y familiares, eso me ayuda demasiado. Suscribirse también si no lo han hecho. Y prender la campanita para que YouTube le notifique cuando subo videos nuevos. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero me sigan apoyando y nos vemos en el próximo video. Música 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 Música